STEAM es el acrónimo de las iniciales en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Está basado en el método científico y por tanto en la búsqueda constante de soluciones mediante el ensayo de error y teniendo que debatir con los compañeros para encontrar la mejor solución posible. Nuestro centro lleva desde el 2017 involucrados en las metodologías STEAM de la mano del Centro Regional de Formación de Profesorado que el curso pasado nos concedió el sello de calidad. En el presente curso hasta 11 compañeros estamos inmersos en la formación en competencias STEAM que luego las desarrollamos en las distintas unidades diácticas de cada una de las áreas. Hasta este momento hemos hecho en este curso maquetas, experimentos científicos, matemáticas manipulativas, robótica y programación, talleres sensoriales. Además nuestro centro al ser también una comunidad de aprendizaje pues utilizamos la metodología STEAM para algunas de las actuaciones educativas de éxito como por ejemplo los grupos interactivos en los que los alumnos formando pequeños grupos pues tienen que dar una respuesta única consensuada con todos los compañeros para un problema que se les ha dado.